Música Muy buenas a todos mis amigos de Encore Games Nuevamente en el canal Nuevamente con ustedes, mis queridos FIFA adictos Equipo de la semana 6 Ayer omití un detalle muy importante Y es que subieron al Cholito Simeone Ahí lo pueden ver En la primera hilera 1, 2, 3, 4, 5 El sexto jugador, el Cholito Simeone Otro jugador más tau argentino Que vamos a estar adquiriendo Seguramente para el equipo argentino Así que muchos de ustedes me mandaron Ese comentario Soncor, no dijiste nada Bueno, si lo había visto, omití decirlo Vamos a ir a objetivos primero Antes de hacer los partidos de la primera línea Vamos a ir a objetivos Porque si mal no recuerdo Muchachos, mis queridos amigos Acá no han subido nada Pero nosotros teníamos algo para Claro, reclamar recompensa Y vamos a abrir la recompensa Antes de hacer Antes de hacer los Muy bien No hay eventos Sin eventos activos Los desafíos de la creación Y vamos a ver como nos fue en Rivals Dice A ver qué dice A ver, opción 1 Ver las opciones Porque a ustedes les gusta que les muestre las opciones 150 puntos champion Mil monedas No sé A ver Mil monedas 150 Intransferible Dos packs Intransferible Y el cuarto Che, ¿por qué no me das más monedas? ¿Por qué no me das más monedas? Y son todos más o menos iguales Acá ¿Por qué cuatro? Porque 150 Y aparte me da un pareado pequeño Y un intransferible Y vamos por este ¿No? Porque ninguno me da más de mil monedas Que yo lo que quiero son las monedas Así que vamos a elegir la recompensa 3 Y me dice que División 6 completada Recompensa semanal 124 puntos de clasificación champion Y estos sobres que vamos a abrir ahora Antes Antes Che, ¿clasificar a champion ya? ¿Cuántos puntos tengo? Eliminatorios de FUT Champions Terminan 13 días y 10 horas ¿Juega partido por el segundo? Puede ser, ¿eh? Puede ser Ah, no, la tengo cerrada Bueno, después lo vamos a estar mirando Pero ya estaba por ahí Ya estaba por conseguir los puntos A ver si le decimos acá Juega de rival Si ya me dice No, acá me tira directamente el equipo Vamos para atrás Quizás acá abajo Porque cuando vos ganás el partido Ahí me tiras los puntos que tengo A ver acá Ver recompensa semanal No me dice los puntos No sé dónde están los puntos No recuerdo Después lo vamos a buscar Pero bueno, en definitiva No creo que me falten mucho Tengo que estar Muy poquitos Puntitos para jugar la primera FUT Champions Después la idea es seguir Repitiendo y llegar a la división 3 Y mantenerme Muchachos Dicho lo cual Vamos a hacer la apertura de sobre Y luego ya empezamos Con los partidos 3 sobre 3 Que nos van a ayudar Porque siempre le digo Lo mismo Cobren todas las recompensas Antes de empezar Los partidos de primera línea Porque capaz que acá les toca Algo que les puede servir Japón Huevo brillante MCO Kamada Este jugador salió de una buena Kamada De jugadores japoneses Kamada Así que Ahí lo tenemos Kiki García Se va No lo podemos aprovechar Tengo 7 ítems para vender Que no tuve ni tiempo de vender Acá cuando empiezo a A tener más tiempo Ya ha llegado el fin de semana Tengo unas ganas Esperemos que sea bueno La ¿Qué fecha estamos? Y 28 Ya estamos Ya tenemos Halloween encima Otra vez Griezmann Bueno Pará Porque si es Qué lástima A ver No me la conté No me la conté Griezmann Intransferible otra vez Qué lástima Bueno Mukiele Bueno Dos Bueno Hoy venimos Las recompensas Esta Una lástima Porque Me tocaron Dos jugadores Un panel De 85 Cómo me duele perder Esos panel De 85 Repetidos Pero bueno Son las leyes del juego Chicos Lamentablemente Dos veces el ritmo Intransferible Oro brillante Croacia MCO Atenzado No Croacia Alemán De Paraguay Perdón Croacia Alemán De Ay Dios Ay Soncore Game Paraguay Un saludo A la gente De Paraguay También Sé que hay muchos Suscriptores De ese país Un abrazo Grande Sobre Trans Los partidos En la primera línea Que los tenés todos En Soncore Game Ya hace más de un año y medio Todos Absolutamente Todos Y también Subieron Conjuntos De AJ3 Y J Que lo vamos a hacer mañana ¿Cuántos días tenemos? Ahí sí Mañana junto con alguna cosita más Porque ya pienso que van a empezar a meter Bastante de Halloween Vamos a Vamos a hacerlo Esparta Rotterdam Versus Feyenoord Ese es el primero Y ustedes me van a decir ¿Luyiste con la Liga de Holanda? No No porque Al menos Nos pide un solo jugador Y pusimos uno Y después nos pide tres ligas Entonces como nos pide tres ligas Utilicé la Liga Española Y la Inglesa Que son de las dos ligas Que más Jugadores tengo Tiene una particularidad No te pide calificación global Así que podés usarlo Inclusive lo podrías llegar a hacer Con once jugadores de sesenta y cinco Si quisieras Porque son de plata Pero uno debería ser especial Como Soncore Games Trata de utilizar lo que tiene en el club Armo una plantilla de esa forma Me estoy pasando en catorce En la química Y acá si este MSO lo transformara a MC Y este MC en MCO Me pasaría en dieciséis Son dieciséis puntos Y solamente Un jugador A ver Son todos leales a mí No son todos leales a mí Son todos Los once leales Si Pero por eso Pero me pasó en dieciséis puntos Así que Si los compras No creo que tengas ningún tipo De inconveniente Fijate que Dos españoles acá Juntitos También que me dan mucha química Dos de este país Que no sé quién es Como se llama También juntitos Y también dos juntitos Acá de Argeria También que si Son de diferente liga También dan 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 química Por nacionalidad Liga holandesa Para cumplir el objetivo Que es lo que nos pide Liga española Liga inglesa Son las tres ligas Que utilizo Y vamos con los nombres Muchachos Lewenburg Daka Fabio Silva Enhuepu Juanmi Condogbia Benrama Chinguenguencha No ¿Qué dice acá? A ver Chunguece Chunguece Unai Núñez Comprado por setecientas cincuenta monedas Fijate que este jugador Yo ya lo había comprado antes Me vino como anillo al dedo Descartarlo acá Pero ya jugó diez partidos Es un jugador que yo ya tenía No es que lo compré Para este objetivo Pero debo anotar Como que basté setecientas cincuenta monedas Lenormand Mandi Y volvemos al portero Lewenburg Y la nacionalidad Creo que era Zimbabue Puede ser A ver No Zambia Zambia Estos dos jugadores son de Zambia Entonces Que utilizo Son los dos de la inglesa Los españoles son los dos de la liga española Y los argelinos Son de uno de la liga inglesa Y otro de la liga España Una plantilla fácil fácil Le vamos a dar option a enviar Y pague jugadores Que era Electrum pequeño Va a ser de Zon Cordero Versus Villarreal Liga española Si Liga española Con Cuatro países Si Jugadores de oro Mínimo dos Puse diez Jugadores especiales Mínimo dos Puse tres Bueno Nos pide Nos da Una química de setenta y cinco Una calificación de setenta Me paso en siete En la calificación global Me paso en veinticinco En la química Así que este equipo Te va a servir Acá podría transformar Estos Dos Y tendría dos puntos más De química Y lo mismo que estos tres Y miré a ciento cinco Sería una locura Así que Los puse como estaban Todos pertenecientes A la liga española Tuve que gastar monedas Sí Porque no tenía los centrales Tuve que comprar los centrales Lamentablemente O sea que lo hice con Siete leales ¿Sí? El resto Ubiqué Los que tenían en el club Mis amigos Países cuatro Uruguay Francia España Y Brasil Son los cuatro países Que utilicé Para completar Este desafío De la creación Que empieza con Aitor En la portería José Lu Marcos André Salva Sevilla Golalons Fran Mérida Marcelo Marcelito Araujo Comprado por Sietecientas monedas Lenormand Comprado por Sietecientas cincuenta monedas Lejeune Comprado por Sietecientas monedas Saldúa Lo teníamos en el club Y el boludo Es el portero Aitor Muchachos De esta forma Vamos a dar Optio y enviar Y te voy a decir Que Villarreal Versus Valencia Completado Completado Por Sanz Gómez Versus Latium Y Este es más difícil Es uno de los más difíciles Que tiraron En desafíos De De la creación En partido De primera línea Desde lo que Va del año ¿No es cierto? Es difícil Les pide mínimo Dos jugadores Del Bergamo Calcio O Latium Clubes Mínimo Cinco Mínimo Cinco Pueden utilizar La cantidad De clubes Que quieran Jugadores De la misma Liga Máximo Cuatro Eso complica Bastante Calificación Setenta y dos Química De ochenta Me paso En ochenta y seis Atención Que estoy Utilizando La lealtad De mis jugadores Lo que siempre Les digo En este caso Solamente Uno solo No es Lear a mí Y apenas Me estoy pasando Por seis Ojo por el tema De la lealtad Apenas por seis Así que yo les diría Que De esta plantilla Si cuatro o cinco Leales Tendrían que Tratar de utilizar ¿Qué es lo que hizo Soncore Games? Bueno Fijate que Esta parte de acá Si Esta parte de acá Son los cuatro De la italiana Donde ahí Coloco los dos jugadores Del Bergamo Que me pide Que es el defensor Derecho Y Muriel Si Son los de Bergamo Entonces cumplo ahí Y pongo cuatro De la liga italiana Luego pongo De la liga De Alemania Pongo cuatro Ahí en el centro Y después completo Por nacionalidad O sea Yo ya acá No podía poner Uno de la liga alemana Entonces tenía que poner Un alemán O un suizo Que juega en otra liga Puse Me elegí por un suizo Que juega en la liga suiza Acá lo mismo Acá tenía una sola posibilidad Que era poner un suizo Para cada química Con estos dos Puse un suizo Que juega en Croacia Y acá tenía la posibilidad De poner un Alemán O un colombiano De otra liga Para que haga Química con algunos De estos dos Bueno Me decidí por Draxler De la liga francesa Y hace química Con Stirling Si Sería bueno Que este Este fue un alemán Un alemán De la liga italiana Sería Ideal acá Porque sumaría Más puntos Vamos a ver si tenemos A ver La verdad que eso me olvidé de ver Y ya le digo los nombres Porque capaz que A ver Serie A Serie A Delantero A ver Alemán Alemán de la liga italiana No tenemos No tenemos No tenemos Alemán de la liga italiana Vamos a ver Cuánto puede salir Un alemán De la liga italiana Se me acaba De ocurrir Ahora Porque quizás Les paso Les muestro Cómo se busca A aquellos Que no saben Alemán De la liga italiana No hay Directamente Así que Ahí no van a tener Fusibilidad Van a tener que poner Cualquiera A lo sumo No sé si habla Dinamarqués Sí Bueno Vamos con los nombres Muchachos Von Balmos Muriel Brasla Stinl Ericsson Zakaria Brozovic Moubandge Moubandge Compró por 300 monedas Elbedi Ginter Maele Y volvemos a Von Balmos Recuerden El tema de la lealtad Si chicos Estoy utilizando 10 Lealtad La temática Es un core game Porque me estoy Sacando encima Un desafío Very difficult Solamente por 300 monedas Y en la calificación Me paso por 6 Si me ha ido un poquito Acá estoy poniendo Dos paneles De 80 Sí paneles Exactamente Dos paneles de 84 Así que esperemos Que Que me recompense Vamos a darle Optio Enviar Y te voy a decir Que Bargamo Versus Latium Completado Completado Por Suncore Game Pack De jugadores Muchachos Este video Maravilloso Spurs Versus Manchester United Y Es la Premier League Sin preámbulos Química 85 Me paso en 100 Calificación global Apenas me paso en 1 Descarté Muchos jugadores Jugadores especiales 1 Puse 2 Liga máxima 3 Yo utilicé una sola Para conseguir buena química Todos leales a mi Todos tocado de sobre Jugadores de Manchester 1 Sí como no Lo ponemos a Matic Jugadores del Spurs 1 Sí como no Lo ponemos a Doherty ¿Sí? Cada uno en su posición Todos respetando Su ubicación Excepto Matic Es porque Matic Es un MSD Que lo puse de MSO Es el único Que no respeta la posición Pero así todo Me paso a 100 Así en la química Todos leales a mi 0 monedas Muchachos Sí escuchaste bien 0 monedas Y descarto 2 bronce Vamos con los nombres Jakupovic Calvert-Lewin Matic Almirón Canwell André Gómez Bowen Colasinac MC Leland O MacLeland Como a ustedes les guste Aher Doherty Y volvemos al portero Jakupovic Jakupovic De esta forma Te voy a decir una novedad Te voy a decir una novedad Algo que Que nunca digo No mentira Te voy a decir Exactamente mis amigos Que los partidos De la primera línea Completado Muchachos Completado por Soncore Games Todos los partidos De la primera línea Lo tenés en el canal En la lista de reproducción Partidos De primera línea Y nos da Un pack de oro premium Como reconoce En este video programa Que es la partida de sobres 5 sobre 5 Vamos a ver si rompemos Rache Y nos toca algo Bueno 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 Sería un jugador De 90 Jugador de 90 Suecia DC Chicos Isaac Carta de 82 Solo brillante El hombre de Suecia Delantero Él Nada por aquí Nada por allá Primer sobre Ahí Necesitamos recuperar Dos paneles Que invertimos En el tercer desafío Que fue el más difícil Con que me devuelvan Dos paneles Estoy conforme Conme Oliver ¡Argentina! Muchachos MC ¡Oh! Piaty Nachitos Piaty De 75 Creo que lo tenía A ver A ver A verte No No lo tenía Bueno El sobre es transferible Mil moneditas Recuperamos Bueno Bárbaro Nico también Y lo tenemos En el club Obviamente Para vender Este Sobre tenía Dos argentinos Así que levanta Levanta por los argentinos Porque tenía Mil moneditas El mejor sobre Que me tocó Vamos con el tercero A ver A ver Te voy a decir Que oro brillante Uruguay El país vecino Me tocó A Lodeiro Un amigo Un amigo Lodeiro De 80 El uruguayo Ex jugador De Boca Ahí lo tenemos Y tres uruguayos Miren Tres uruguayos En el mismo Sobre Así que Españoles Bueno Muy bien Vamos camino Al final Muchachos Bueno Vamos ahí Ahí está A ver Ah Wallday Otra vez No me dio Me tocó No Sillet Bueno Panel De 84 Recuperamos Un panel De 84 Transferible Lo cual No viene Nada mal Uno solo Por ahora Hicimos un cambio De monedas Prácticamente Bueno Sacando los Intransferibles Que dimos Y Este es el momento Que te digo Que si no te suscribiste Al canal Esta es tu oportunidad De hacerlo Dale like Al video Sugerirle amigos Suscribite a los canales De mis amigos Que siempre te dejo En la caja de comentarios En la descripción Del video Que son Callgamer Pollito Jason Daniel Fan Comics Y Suspense IT Que seguramente Van a estar subiendo Contenido este fin de semana Pollito como Andrés Suben contenido de FIFA Son muy juiciosos Y Si no te gustan Las soluciones Son core games Podés chequear En sus canales Sus soluciones Porque por lo general También suben Programas a diario Y Daniel Fan Comics Habla De todo Lo que son Películas Comics Hace reseña De trailers Y Suspense IT Es un canal Que se dedica A los cuentos De terror Así que quizás Este fin de semana Con Halloween También podés Castigarte Mirando un par de historias En su canal Así que chicos Sin más preámbulos A la cuenta de Uno Dos Tres Te voy a decir que Para hacer es una carta especial Del TAU Chicos De ese Ven y ya Setenta y ocho Carta especial Del equipo de la semana Transferible O sea que significa Igual monedotas Aunque sea Diez mil monedotas Bueno Bien Nos devolvió Un panel De ochenta y cuatro Transferible Y averilla Que mínimo Vale diez mil monedotas Eh Nueve mil seiscientos Ponerle No Me da Diez mil Diez mil monedas Si Entre nueve mil Y diez mil monedas Si lo vendo A la máquina Eh Me da Nueve mil Nueve mil Y cinco Deciséis O sea que Está bien Ya con este Me recontra Conformo Muchachos Bien Hacía rato Que no nos tocaba Por lo menos Un jugador TAU En partido De primera línea Es lo mínimo Que uno estaba Esperando Chicos No te olvides De activar La campanita Para que te lleguen Todas las Notificaciones De cada vez Que Soncore Games Sube un video Programa Y como siempre Te digo Si te gustó No te olvides De dejar Tu poderoso Like Y te voy a decir Me voy a despedir Hasta mañana Que seguramente Vamos a estar Subiendo mucho Contenido Se viene Halloween Eh Se viene Halloween Tengo mucha mucha Ficha metida en eso Y mi amigo Como siempre te digo Sin más Y desde Soncore Games Nos vemos En el próximo Videoprograma